... ... ...manifestación del movimiento estudiantil frente a la Universidad Santa María, debemos decir, en la avenida intercomunal, principal arteria vial de la zona norte del estado Anzuategui y un grupo de respuesta, funcionarios del grupo de respuesta inmediata policial de Polianzuategui, Y Anzuategui acaba de dispersar la manifestación que se realizaba en contra de la enmienda constitucional. Lanzaron gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes que se encontraban concentrados, repetimos, en esta principal arteria vial. Algún grupo de estudiantes también respondieron a lo que fue el lanzamiento de las lacrimógenas. En este momento, pues, acaba de ingresar un funcionario de la policía del estado Anzuategui, es el funcionario que acaba de ingresar al recinto universitario, pues, violando así la autonomía. En esta manifestación, repetimos, que fue dispersada hace unos minutos, acá en Barcelona, capital del estado Anzuategui. Ya, pues, los estudiantes se replegaron hacia el interior de la universidad, hasta donde llegaron también los gases lacrimógenos, incluso dentro del recinto universitario. Nosotros, pues, vamos a estar atentos a toda la información y, por supuesto, le vamos a llevar los detalles a través de la pantalla de Glovisión. Con estas imágenes regresamos. Sigan ustedes allá en Caracas. Adelante. Bien, el reporte.